Nada está dicho. Tenemos un programa extraordinario para esta noche. Jorge Barata, su efecto, casi casi un tifón lo que han sido sus declaraciones y los cuatro mil documentos que ha ofrecido entregar a la justicia peruana, sigue produciendo efectos que, vamos, recién se están contrastando en lo que va de la jornada. Ahora, Susana Villarán se ha referido a Prado, se ha referido al otro señor Castro. Digamos, no lo ha dicho así, pero Castro y Prado podrían ser los Maiman de Susana, de acuerdo a lo que ha relatado Barata, parafraseando esta frase que ya ha quedado acuñada esta semana con lo dicho por Barata. En unos instantes vamos a profundizar respecto a lo sucedido hoy en Curitiba con nuestro enviado especial Víctor Reyes, enviado especial de RPP. Su reporte además sobre los árbitros, sobre lo que nos han robado, porque nos han robado terriblemente, nos han robado una barbaridad, nos han robado miles de millones de dólares. Ya le vamos a contar y vamos a hacer cifras con los procuradores Ramírez y Carrión desde Curitiba, en un enlace en vivo e indirecto, más adelante. También viene más adelante el contralor Nelson Schack, porque parece ser, porque no es ley, es un proyecto, una ley, pero que está en la web, no está en las páginas del Diario Oficial del Peruano, que le estaría restringiendo, recortando funciones a la Contraloría para sancionar eventuales casos de corrupción. De hecho se ha mencionado Chinchero, de hecho se ha mencionado el Metro de Lima, Tramo 2. Vamos a hablar con el contralor al respecto. Hoy se ha pronunciado el presidente del TC y ha retrucado lo dicho por la Contraloría. Pero lo que vamos a hacer de inmediato es concentrarnos en la vida humana. Claro que sí, cualquier cosa se antepone a la vida humana. Un comunicado de la clínica angloamericana da cuenta de una situación de lo más complicada respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski. En resumen, taquicardia ventricular no sostenida esporádica con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita. Eso es lo que dice el documento, el informe médico. Nos ha pedido intervenir el vocero de la bancada Pepe Causa, el señor Jorge Meléndez. Quiero presentarles también a nuestro invitado en estudio, el señor Juan Cheput, congresista de la bancada de concertación parlamentaria. Juan, buenas noches. Permítenos unos segundos conversar sobre la salud de Pedro Pablo Kuczynski. Lo haré también contigo. Pero el señor Meléndez espera en el teléfono. Señor Meléndez, buenas noches. Lo escuchamos. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad. A ver, esta situación que, digamos, lo que nos está comunicando es un cuadro de gravedad de la situación de la salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tiene usted que decir como vocero de bancada? Creo que el informe médico Jaime es contundente, sobre todo en el punto 3. Y eso justamente nosotros lo hemos venido señalando en anteriores ocasiones. Primero, que respetamos a los órganos que administran justicia, Jaime. Pero en esta oportunidad nosotros hemos señalado con claridad contra el presidente Kuczynski o el expresidente Kuczynski, una persona que ha estado colaborando permanentemente con la justicia. A nosotros no nos responde señalar si es culpable o no. Aquí, lo que nosotros hemos hecho referencia a que él ha estado acudiendo a todos los llamados de la fiscalía, tiene impedimento de salida del país y, por lo tanto, nosotros no hemos visto que existe un peligro procesal respecto a su caso. Y es más, su abogado había inclusive pedido comparecencia restringida. Entonces, ¿cuál sería el peligro procesal de una persona que prácticamente está arriesgado en su domicilio y no hemos visto acá en ningún momento que existe eso? Lamentablemente, los jueces han sentenciado a favor de la prisión preventiva. Nosotros esperamos que con esta apelación que ha realizado el abogado... Ya comprenderá, señor Meléndez, y lo dice además la posición que toma el Poder Judicial, que lo dijo en la mañana el ministro de Justicia también, los congresistas podrían quedar como juez y parte, ¿no? Que los congresistas, cuyos líderes enfrentan investigaciones por casos de corrupción, a su vez legislen sobre detenciones preliminares o prisiones preventivas, para ser más exactos, ¿no? Mira, Jaime, justo hoy día salió un comunicado del Poder Judicial. En este año se va a realizar un congreso de jueces supremos, en la cual se va a analizar los criterios, digamos, en lo que corresponde a las sentencias judiciales. De los nueve criterios que se van a analizar, Jaime, justamente uno tiene que ver con la prisión preventiva. Yo creo que aquí es un tema de criterios, de interpretación de las normas, y que no se aprovechen esta oportunidad para, digamos, favorecer, tal vez, sin darse cuenta, a violadores, a criminales, a organizaciones criminales. Entonces, eso sí sería muy peligroso, Jaime, y obviamente sería un retroceso, ¿no? Un retroceso, sobre todo en materia delictiva. Señor Meléndez, una última pregunta. El ambiente se ha enrarecido un poco, ¿no? Algo así como si hubiesen lanzado un gas pestilente en el ambiente. Respecto a versiones que hablan del presidente Vizcarra, lo ponen como una suerte de conspirador, usted es vocero de la bancada, Pepe Causa, ¿cómo usted va a disipar ese gas pestilente que está rondando el ambiente? Mire, Jaime, no me extraña el comportamiento irresponsable del señor Bata. Hace exactamente un año y pocos días, el señor tenía la misma opinión del expresidente Kuchinsky, pero en coordinación con Fuerza Popular. Y ahora vemos la misma actitud. Esta es una burda maniobra, Jaime. Está haciendo una especie de terrorismo blanco para desestabilizar y generar zozobra en el gobierno. O sea, no se ha aprendido las lecciones del pasado, Jaime. Y lamentablemente, nos quieren llevar nuevamente a un clima de ingobernabilidad. Pero yo creo que se lo está tomando muy en serio. Se lo digo. A ver, justamente, Jaime, yo hablé con el presidente... No he mostrado ninguna prueba. Me parece que se está tomando muy en serio las cosas. Usted más bien tendría que disipar, ¿no? Porque además da la sensación que quien lo dice también es un conspirador. ¿Por qué no? ¿Por qué tanta bola? Pregunto. Mire, el señor Bates tiene que aclarar sus vínculos, por ejemplo, con el empresario Camayo. Y tiene amistad con algunos colegas de Fuerza Popular. Entonces, no me extrañaría, Jaime, que aquí hay una especie de... De acuerdo. Entonces, hagamos una cosa. El día de hoy... Hagamos una cosa. Usted llame a la persona a la que se refiere y aclarele eso. Porque no viene al caso que entre un periodista, otro periodista... Yo no tengo nada que decir sobre la persona a la que usted se refiere. Aclárelo directamente con él. Por eso, tomen mis palabras como un buen consejo. Disipe usted esto como cuando en el colegio había un bromista, ¿no? Que un ñoño que tiraba un gas pestilente y entonces todos tenían que salir corriendo. No se lo tome tan en serio. Gracias, señor Meléndez. Buenas noches. Muchas gracias por su participación. Que tenga buena noche. Juan Cheput está con nosotros, congresista de Concertación Parlamentaria. ¿Cómo tomas este riesgo en la salud de Pedro Pablo Kuczynski? En un contexto muy delicado, ¿no? Lo hablábamos hace un momento con el señor Meléndez. Se estaba planteando en el Congreso, entiendo que la señora León, una suerte de proyecto para discutir la prisión preventiva, pero el Poder Judicial ha dicho más o menos lo que tenía que decir, ¿no? Ellos son los que tienen que sentar judicatura. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que... Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Juan. Que esta es una situación muy preocupante porque la salud del expresidente Kuczynski se ha deteriorado. Desde el día que él ingresó a la prefectura, en la cual lo acompañamos Gilbert Violeta y yo, él ya tenía un cuadro de arritmia y depresión alta. Inclusive, cuando yo le solicité que lo acompañe su médico, él se negó porque quería tener una actitud digna frente a esa exigencia judicial. Entonces, a lo largo de los días, luego de que se rechaza su primera apelación y que inclusive el doctor Vela, en la puerta del juzgado, señala con un criterio completamente ligero de que el señor Kuczynski ha estado caminando, ha tenido actividad social y que, por lo tanto, puede someterse a rigores aún peores de la justicia, para mí habló con mucha ligereza. Obviamente, esta situación del expresidente Kuczynski se ha agudizado, su salud se ha deteriorado, a tal punto que la propia clínica ha tenido que manifestarse con este comunicado e indicar que puede tener una muerte súbita. Entonces, es una situación completamente delicada que espero sensibilice a los jueces que sin dejar de buscar la verdad, pues simplemente tomen encuestas del exterior. Bueno, coincidirás conmigo que, digamos, de este elenco que Barata ha puesto en vitrina, una vitrina bastante complicada, Toledo es el que peor queda, ¿no? Es decir, digamos, todos son imputados de sobornos a través de terceros, a través de Maimans, a través de redes, pero el caso de Toledo, y te lo pregunto directamente, tú fuiste parte de ese gobierno, que no es una novedad, ya sabemos, de sus desvíos, de la forma veoda con la que se manejó siempre, pero esta situación es como asqueante, ¿no? Claro, mira, yo creo que uno de los problemas que trae la corrupción es que lamentablemente uniformiza. No hay escalas diferenciadoras en la corrupción cuando se trata de una que tiene que ver con negocios a gran escala, ¿no? En el caso de Odebrecht. Yo creo que el problema es similar para todos los involucrados. Ahora, en actitudes pueden haber distintos estilos, pero el fondo es el mismo. Hoy día nos hemos enterado que llamaban por su parte, el señor José Miguel Castro, ha llegado a Susana Villarán, el mismo Toledo de manera burda también llamaba, exigiendo que le pagaran lo que no habían abonado, y también el señor Nava. Entonces, esta es una situación triste para todo el país. Triste porque estamos viendo que en el siglo XXI todos los expresidentes están involucrados. Que tiene que haber un propósito para llegar al fondo del asunto también, pero que eso tiene que significar, por otro lado, que se actúe con sobriedad y discreción, también es imprescindible. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, que hasta ahora no tenemos versiones oficiales. ¿Pero hablas de alguien en particular, de Toledo? No, no, no. Hablo en general. Claro, yo te estaba preguntando de Toledo. O sea, estamos hablando de que es importante que se llegue al fondo de la verdad sin excepciones, pero que hasta ahora no hay una versión oficial. Claro, pero ¿qué te parece que él salga en un comunicado y diga baratamente? Ah, bueno, me parece triste, ¿no? A mí me parece penoso, indiscutiblemente. Yo creo que una persona tiene que tener el coraje, el valor de asumir el costo de sus decisiones, ¿no? Y en ese sentido, el haber sido presidente del Perú, su gesto no lo ennoblece. Más aún cuando hay una serie de elementos que llevan a ello, ¿no? Cuando hablábamos hace un momento, por ejemplo, del caso de Philip Butters, cuando hablabas con Jorge, sobre ese tema, hay antecedentes que nos deben llevar a evaluar toda la situación en contexto, por eso es que contigo presenté un comunicado, que fueron las declaraciones de Keiko Fujimori hace un año, cuando ella decía que se había reunido en varias oportunidades con el presidente. O sea, ¿tú crees esa versión, entonces? No, es que yo soy coherente con lo que yo he hablado y yo me responsabilizo de mis palabras. Ya, ¿y cuáles son tus palabras? Yo me negaba a que César Villanueva sea premier. Ya. Me negaba a que no renuncia, a que exigía públicamente que renunciara. Vamos a decirlo en frío, ¿no? Pero pide, pues, pruebas. No, pero... Cuando alguien dice algo... Por eso yo quisiera... Tiene que demostrar aunque sea un inicio. En lo que se refiere a tu reflexión, porque así lo veo, es lo que nosotros hemos solicitado. Y lo que solicitamos es que el gobierno tenga una actitud de cortar ese tipo de cosas porque el silencio también hace daño. Yo no dudo de que detrás de lo que plantea el gobierno puede haber alguna dosis de verdad o de llegar a una situación en la cual desmienda al señor Butters. Pero el silencio es cómplice. El silencio permite que se especule. Y el silencio es el que hace daño a la gobernabilidad. Si no recordemos a Paniagua, como ante la primera calumnia que le puso Nicolás Lucar, pues salió de inmediato. Y le dijo lo emplazo a que usted... Entonces, cuando uno... Sobre todo... ¿Y por qué pongo el ejemplo de Valentín Paniagua? Porque está fresco en el recuerdo. Entonces, si por otro lado alguien emplaza y uno se calla, pues ¿qué se genera? La duda. Y la duda que lleva a una eventual crisis de gobernabilidad o al debilitamiento del gobierno. Entonces, nosotros como partido no podemos quedarnos en silencio y simplemente decimos que el gobierno tome las acciones necesarias para aclarar una situación tan grave como esa. Si el gobierno prefiere mantener en silencio, pues que asuma el costo de sus decisiones. Es verdad. Siempre hay un costo político. Pero hablemos de lo que está pasando y te empecé preguntando por Toledo y me sacaste este tema de... No, es que lamentablemente todo se complementa. Estamos en un clima de libertad de expresión. Y todos somos libres. Pero vuelvo al tema. Pero ya viéndolo en macro, ¿no? Lo de Barata... Es casi como un tifón, ¿no? Por supuesto. Es un tsunami de acusaciones que se complementan con otras. Documentadas. Y sobre todo tenemos que verlas en el contexto de que lo perjudicaría a él si es que mintiera. Entonces hay una cuestión que en cierta medida avalan sus declaraciones. Pero acá, si en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público no actúan con un criterio distinto, menos mediático y más efectivo, pues de nada valen las declaraciones de Barata pues el señor Toledo seguirá paseándose en Estados Unidos. Indiscutiblemente hay allí un problema que tiene que ver con la eficacia del Ministerio de Justicia y del propio Poder Judicial para lograr la extradición. Que es lo que causa en estos momentos indignación en la opinión pública. Como igualmente cuando vemos de que se justifica el caso de la señora Susana Villarán y su entorno y no se dice absolutamente nada por personas que están ya hasta el techo de pruebas como Gabriel Prado y el señor José Miguel Castro. No, pero eso ya como que no se sostiene, ¿no? Es decir, ya tiene que... Entonces ahí viene... Tienen que salir y... Y mira, y tienen todo... Están en todo su derecho. Los señores del fujimorismo, del aprismo, que son las personas que más han tenido en estos últimos días una connotación media... Les ha caído a todos, Juan. No, no, no. Pero quiero referirme a lo siguiente. Claro. En lo que se refiere a la acción de la Fiscalía cuando no tiene la misma medida en lo que se refiere a la señora Susana Villarán. Inclusive, como sociedad, tenemos que tomar en cuenta, ya que estamos evaluando todo, la actitud de la izquierda progresista de silencio cómplice y subrayo cómplice cuando se trata de alguien vinculado a ellos como la señora Susana Villarán. Las mismas personas que las 24 horas del día se paseaban por todos los medios o inundaban las redes sociales señalando a pristas, Perú posibilistas, fujimoristas, etcétera, etcétera, ahora están en silencio. Entonces, eso es lo condenable como sociedad. Cómo el pecado de unos se transforma en el delito de otros. O, en todo caso, la forma como se juzga y se condena anticipadamente en unos casos y en otros se callan. Esa es una cuestión grave. Siempre valoro tu opinión y estoy muy agradecido, como siempre, de tu presencia esta noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Juan Cheput, de Concertación Parlamentaria. Vamos rápidamente a la pausa. Viene al volver Mauricio Mulder, congresista del Partido Apriesta. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo foro integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo foro integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. Anoche estuvo aquí el congresista, el ex congresista Juan Pai, que presidió la primera comisión Lava Jato. Y él se refirió a Mauricio Mulder. Mauricio Mulder en todo su derecho llamó y pidió hacer algunos descargos y algunas precisiones. El problema es que había muy poco tiempo. Así que públicamente lo invitamos y él ha venido. Así que eso dice mucho de usted, Mauricio. Buenas noches. Gracias a ti, Jaime. Espero que no solo hablemos de eso. No, no, por favor. Eso lo vamos a tocar en unos momentos. Vamos a conversar porque la actualidad además quema. Pero sí quería enganchar con lo que se hablaba en ese momento, porque Pari, la imputación que te hace, y ahí voy a amarrar con lo de ahora, Pari, la imputación que le hace es usted no quiso o se opuso a levantar el secreto bancario a Toledo y Humala, ¿no? Y a Maiman también. Era una lista. Era una lista larga. Ahora la vamos a recordar. Pero, digamos, a ver. Y de todos los partidos. Según Barata, Maiman le dijo a García que se había coimeado a Toledo. Y, digamos, lo que... La primera reflexión que me surgía era por qué Alan García no lo denunció. De hecho, Barata lo que dijo fue que a través de Nava, siempre Nava, el modelo continuó, ¿no? Entonces, prosiguió. Pero por esa razón... La primera pregunta es por qué García, o por qué se siguió permitiendo que Odebrecht opere entre el 2006 y el 2011 bajo la misma modalidad de cómics. No, a ver. Vamos a verlo desde el otro ángulo. ¿Por qué Alan García y nosotros los apristas permitimos que Toledo navegue con impunidad dándonos de alma los cinco años en los que gobernó Humala a través de un periódico que se llamaba Cambio 16? Lo recuerdo perfectamente. Y cuyas portadas las tengo todas aquí, con titulares, con el rostro de Alan García, diciendo qué tal concha, diciendo vaya a la cárcel, todos los días dándole con todo. Y a Alan García, sabiendo supuestamente que Toledo era un coimero, no decía nada. Eso es un absurdo, es un ridículo y esa es una versión de oídas del señor Barata. Se equivoca en lo siguiente. ¿Barata miente? No, está dando una versión que no le consta, porque él dice que Alan García le dijo, lo que Alan García nos contó a nosotros varias veces es que le dijo a Barata en los primeros días de su ejercicio presidencial, le dijo, oiga usted Barata, ¿usted ha coimeado al señor Alejandro Toledo? como pregunta y él se paró y dijo, presidente, le juro por Dios y por lo más sagrado que nunca he coimeado a nadie. ¿Quién dijo esto? Barata, le contestó así a Alan García, señor presidente jamás he coimeado a comienzos del 2006. García le... De presidente de la República. Le preguntó en Palacio de Gobierno. Le dijo, ¿usted ha coimeado a Toledo? Le pregunto, ¿usted ha coimeado al señor Toledo? Y su respuesta fue esa, categórica. Bueno, pero por lo que me estás contando, uno puede colegir que Barata mintió. ¿Barata mintió? Lo que se puede decir es que Barata en su cerebro ha tenido que sí lo había coimeado a Toledo y que lo había hecho a través de Maiman y entonces seguramente pensó, este ya sabe. ¿No? Y le negó por lo más sagrado. Le dijo, no, de ninguna manera. En el 2006. Pero lo que dice Barata también es que Nava le advirtió que nada de hablar de coimas con Alan García. Ah, bueno, pero ya eso es en otro contexto, no tiene que ver con el tema este de Toledo. O sea, lo de Toledo se cae por ese sencillo hecho. Nosotros estábamos en guerra contra él y hubiese sido absurdo que Alan se autoinmole durante cinco años y que el resultado de esa campaña lo llevara a sacar seis por cinco. A ver, a ver, entonces, en su argumentación Barata dijo no señor, yo no he coimado a Toledo. Así es, juró, juró. ¿Hay testigos? ¿Hay testigos? Sí. ¿Puede saberse quién? Les voy a preguntar si quieren, porque han habido ministros allí. Eso fue en Palacio Gobierno. En Palacio Gobierno. En Palacio Gobierno. Ahora, ¿nunca supo usted ni de oídas que Nava había recibido dinero? Nunca, ni de oídas. ¿Y después de lo que ha salido? Bueno, que asuma sus responsabilidades. El partido ha sacado un comunicado y él tendrá que responder. He visto que la semana pasada sacó un documento, un desmentido. Bueno, tendrá que acreditar ante los fiscales la certeza o no de sus dichos. Nava no es militante del partido. No, no, pero lo que dice del Castillo es que el APRA se va a sumar a la denuncia penal contra Nava. Lo cual corresponde. ¿Suscribe eso? Así es, lo suscribo plenamente. Ayer hemos tenido una reunión, hemos emitido un comunicado, hemos también señalado que en el caso de Luis Alba Castro, él está suspendido en su unitancia desde el año pasado porque este tema salió en febrero del año 2018 y que él tiene que enfrentar con la verdad ante las autoridades. Lo que nos extraña es lo siguiente, el modus operandi del señor Barata. Eso nos extraña. El de las coimas. En este sentido. A ver, ¿en cuál? A ver, el señor Barata recibe una llamada del señor José Manuel Castro pidiéndole el aporte para la campaña del no y para asegurarse el señor Barata le dice, sí, pero que me llame Susana Villarán y Susana Villarán lo llama. Entonces, él mismo busca la constatación. En el caso del señor Toledo, se le acerca el señor Abidangón, eso se relata desde el primer día, en Palacio de Gobierno y le habla del tema, de cómo es las cuestiones y él dice, muy bien, pero yo quiero verlo directamente con Toledo y se van al Hotel Copacabana de Río de Janeiro y ahí pactan todo el tema. Pero, a ver. Y después, perdón, déjame terminar solamente este cosa. Pero para ir con García, para ir con García, lo que dice Barata es lo siguiente, que primero, lo que ya dije hace un momento, que Nava le había dicho, usted no se refiere en ningún término al término de las coimas. Y una más, y una más, que según Barata, la presentación de Marcelo Odebrecht y Barata en Palacio de Gobierno con Alan García, empezando el gobierno, fue el agradecimiento público a la coima. Esa también es una interpretación y que a la vez pasada... No, pero está refiriendo a un hecho concreto. No, es una imaginación de él porque él no dice esa fue para agradecer, nos dice, bueno, es que él agradeció en general, no sé si específicamente, no lo sé. Ya, pero déjame terminar con este razonamiento de Barata y este comportamiento, esta metodología de Barata. A ver. En el caso de Ollanta Humala, es un pedido que hace el señor Palocchi, lo suscribe Lula, lo manda a través del PT y quién le entrega el dinero al señor Humala, el señor Raimundo Serra, el Trinidad, de uno o no, ellos no, va el mismo señor Barata a entregarle él mismo en un departamento de Armendar, etcétera, el dinero. Ya, pero ¿a dónde quiere llegar? ¿a dónde quiere llegar? A que él demuestra que desconfía de los intermediarios porque él mismo quiere darle la plata a esta persona. Pero vuelvo a decir, Nava le dijo que él era como Alan Gasset. Por eso. Entonces, qué raro, ¿no? Ahí no verificó. Ahí, este, nunca en cinco años le dijo. Ya, pero hubo coimas, hubo obras, hubo concesiones. Pero ¿por qué Nava las decidió? ¿Por qué le daba a Nava y no le decía nada? Porque Nava le dijo que no hablaba de coimas con García, que él, a él se lo depositaba, se la depositaba a Tala, a Tala le dijeron cómo es lo de la banca de Andorra. Eso todo está comprobado. Y se abrieron las puertas cuando vinieron los tres primeros millones de dólares. Pero ¿por qué no le dijo a García? ¿Por qué? Porque a Nava le dijo no le digas nada a García. Eso al contrario. Ya, pero a ver, ¿eso resume todo? No, 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 te quiero decir que la conclusión principal para nosotros porque eso dolió mucho es que García no ha sido insindicado directamente por el señor Barata. Eso de los Mayman de García, Nava y a Tala. Eso de los Mayman de García no es una frase de Barata. Es una pregunta. Según Pastor es una pregunta que le hace a Barata y Barata asiente. Sí, claro, asiente. Bueno, pero si no era, le decía no, pues no, no es. no, 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 una persona que está en colaboración eficaz no puede mentir. No está mintiendo. Es esto de decir el Mayman de... ¿Cuál es su interpretación sobre los Mayman de García? La interpretación es que se ha querido buscar un titular como el caballo loco también. En el tema del caballo loco... No, 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 pero lo de Mayman que Mayman es cosa seria. Sí, por eso. Mayman sabía lo de las Coimans. ¿Por qué le dicen a Nava y a Tala los Mayman? ¿Por qué Mayman y en qué momento le puede haber dicho a Alan García con quien se detestaban? Este, por si acaso, Toledo ha coimeado y Alan García durante cinco años se mantuvo en silencio en ese tema. ¿Qué cosa? ¿Y Toledo dándole con todo? No, pues tampoco esquizofrenias en esto no hay. Aquí hay un error de percepción. Alan García no sabía de los temas del señor Nava. ¿Eso por qué? Porque el señor Nava lo mantenía en secreto con el señor Barata. Por eso le decía no le digas nada al presidente. ¿Por qué Erasmo Reina va con ese tono audiblemente desafiante, aparentemente amenazante, a donde el señor Barata a hablar de la memoria de Alan García, que es como su hermano mayor Kaufman salió hecho un pichín y que dice que le apretó la mano fuerte y... Ya, pero... ¿Por qué? Lo dicho, dicho está, ¿no es cierto? Lo dicho, dicho está, sí. Nunca me pidió nada, nunca me pidió nada, nunca me pidió nada. ¿Sabes por qué? Hay otra parte. Hay otra parte. Tu pregunta la has comenzado con por qué, ¿no es cierto? Yo te voy a contestar por qué. Porque los fiscales preguntaron durante tres horas sobre Alan García y cuando le tocaba a la defensa preguntar sobre Alan García les dijeron, no, ustedes no pueden preguntar por Alan García porque se ha muerto. O sea, según los fiscales, Alan García murió después de que terminó la interrogatoria de ellos. Pero hay una frase, Erasmo Reina le dice, era como un hermano mayor para mí. Y Barata le dice, yo lo entiendo porque sabiendo lo que hizo llegó a este punto. ¿Cómo interpreta esa frase? Bueno, sabiendo lo que hizo matarse. Sabiendo lo que hizo se refería a la delación, también puede interpretarse así. ¿Se puede interpretar como un quiera? Yo lo entiendo porque sabiendo lo que hizo llegó a este punto. Suena como él sabe lo que hizo y por eso se mató. Puede ser una interpretación válida. Cualquiera puede ser una interpretación válida y si no se la vuelves a repreguntar. Pero lo cierto es que es el único caso en el que el señor Barata no confirmó al intermediario. Qué raro, ¿no? Yo creo que ahí Barata lo que hacía simplemente era entenderse con quien le abría la puerta de Palacio. Porque claro, esa es la tarea del secretario de la presidencia. Es frágil, perdóname, porque Nava no tenía el poder para decir se hace la interoceánica ¿se hace la interoceánica? ¿se hace el metro lima? La interoceánica y el metro lima. Nava tenía el poder para decir se hace el metro lima. La interoceánica ya estaba contratada en la época de Toledo. Pero se siguió en el gobierno de García. Sí, pero Nava tenía el poder de poder decir perfectamente a cualquier ministro el presidente dice. Y con los 3 millones de dólares que le dieron a Nava Verónica Zavala en el MTC cambia y ahí entra Cornejo y automáticamente las puertas se abren del gobierno peruano. El tema de la interoceánica era un tema de política de Estado en el que había coincidencias entre varios gobiernos y entonces la decisión es por la coima la decisión es por hacer la obra. No, pero es que hubo coima de por medio. Los que tienen una propensión a utilizar este tipo de políticas para robar se aprovechan y empujan. Pero por eso ¿para qué entonces Barata y Odebrecht le dan cuatro millones y medio de dólares a Nava? ¿Para qué? Porque le querían dar una propina. Lo querían tener al hombre que está al lado del presidente de la república lo querían tener. ¿Al lado para qué? Para saber lo que él pudiera decirle esa es una hipótesis. Pero Odebrecht le va a dar así nomás si el señor era el secretario de Alan García. No era el secretario él era el secretario general de la presidencia. Pero no toma decisiones. Pero influye. Pero él no firma los decretos. Y entonces ¿y qué tiene que nos firme los decretos? Es una persona que tiene poder. Pero no es un ministro. No es un presidente. ¿Y eso qué tiene que ver? El poder está... ¿Y de cuándo acá un secretario de la presidencia decide se va a hacer esta obra? No decide que va a hacer... Se va a hacer el metro. Pero sí puede llamar a una persona y decirle fulanito va de asesor en tu ministerio de acuerdo a lo que pide el presidente. El presidente quiere que saques esta resolución. Y claro un viceministro un director general no va a estar preguntándole al presidente ¿no es cierto? Entonces bueno le creen. Ahora estamos hablando en hipótesis todo. Ya viene el contralor Nelson Schack que está en minutos pero solo dos preguntas finales congresista Mauricio Mulder. ¿Qué va a hacer usted que va a hacer el Partido Prista si de esos cuatro mil documentos que entregará Barata se demuestra que las coimas eran para Alan García? A ver esperemos que eso ocurra no me pongo en el supuesto hasta el día de hoy cuando ya se ha venido lo que tú has llamado el tifón el tsunami etcétera no hay ninguna sindicación contra Alan García. Ahora resulta que vamos a esperar los documentos si en los documentos hay cosas pero si en los documentos hay cosas que Barata no ha dicho ¿cómo queda Barata? Se le arruina la colaboración eficaz por eso entonces es bien difícil que haya cosas distintas ¿no es cierto? pero seguiremos esperando o sea usted cree que en los cuatro mil documentos no hay absolutamente nada contra García como tú dices se le arruinaría la colaboración eficaz para ponerlo en términos sencillos y prácticos y que el público en general lo entienda usted pone las manos al fuego por Alan García bueno la misma pregunta ¿por qué los periodistas te hacen preguntas? para que la gente lo entienda es fácil ¿las pone o no? no es rudimentario siempre pongan las manos al fuego o sea aquí todo es blanco o todo es negro no aquí en este tipo de cosas las cosas son más complicadas que eso tomaré que no las pero Alan García ya ves esa es la interpretación pues este no es sí o no yo ya contesté en una oportunidad de eso y ustedes los periodistas se burlaban de mí no pues entonces yo nunca me he burlado usted bueno en general este miren cómo pone las manos al fuego y usted se está burlando mi pregunta me sacaron me sacaron caricaturas con manos chamujadas yo nunca hice ninguna caricatura simplemente le he preguntado sí o no y me ha toreado elegantemente la pregunta pero bueno está bien déjame torearla porque cuando viene el toro de Lidia tampoco me voy a poner para que me cornee entonces se abstiene bota en naranja lo que digo es que no va a pasar que esos 4 mil documentos desmientan la versión del señor García y Alan García donde esté su nombre quedará incólume yo estoy convencido de eso Mauricio Mulder congresista del partido apriesta en el programa ya no hubo tiempo de aclararlo de ya bueno tampoco pero bueno la próxima semana porque esto todavía continúa espera un ratito no me tape el cuadro vamos rápidamente a la pausa cortito viene el contralor Nelson Jack más adelante los procuradores Ramírez y Carreón nada está dicho un gran salto hacia la realidad nuevo QLED 8K de Samsung la economía del Perú crece año tras año pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos como se preparan nuestros niños para el futuro los servicios digitales deben mejorar la productividad del país podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles en el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos segundo foro integración al bicentenario organizado por RPP con el compromiso de Movistar ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en primera fila películas en cartelera canciones del momento exposiciones de arte funciones de teatro con nosotros siempre estarás en primera fila de lunes a viernes a la 1 y 30 de la tarde por RPP Televisión Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos música Radio Oxígeno Clásicos del Rock'n'Pop Seguimos en el programa un programa extraordinario que hemos preparado esta noche está en el estudio el contralor Nelson Schack quien ha tenido la enorme deferencia de venir porque una sentencia del Tribunal Constitucional mire ahora justo que hablamos de la corrupción que se está destapando o se está refrendando se está confirmando con evidencia con declaraciones del señor Barata del pasado reciente bueno la Contraloría tiene el trabajo de eso su propia nomenclatura el propio término de controlar estaría en entredicho y pongo y subrayo el condicional porque se tocan ejemplos por ejemplo del proyecto Chinchero del aeropuerto Chinchero se toca el metro de Lima el tramo 2 y el presidente del TC por su lado también ha dicho que no están así señor Schack vamos a hablar de ese tema pero permítanos están conectados en Brasil los procuradores Ramírez y la señora Carrión que están en el lobby del hotel en Curitiba por cierto muy chiquito el procurador Ramírez está de cumpleaños hoy así que le mandamos un abrazo a la distancia y apenas terminamos este diálogo vamos a ir con el Contralor estamos revisando la corrupción que se enfrenta y se ve en Curitiba y la corrupción de hoy procuradores buenas noches gracias por atendernos buenas noches Jaime muchas gracias por el saludo y un saludo a tus televidentes y por supuesto al Contralor General de la República que se encuentra a tu lado claro que sí el señor Schack aquí está y vamos a conversar en unos instantes con él pero los destapes referidos a los árbitros los robos las reparaciones la verdad es que nos han robado de una manera escandalosa casi casi nos han violado nos han violado como país porque y perdonen la dureza pero no tengo otras palabras para hablar cómo se ha saqueado el erario nacional cómo se han saqueado los presupuestos y ustedes como defensores del Estado procuradores como tal tienen que conseguir la mayor cantidad de reparaciones un ejemplo nomás y dele reporteros dice los sobrecostos del cártel Lava Jato en el Perú equivalen a 11 veces la inversión del Ministerio de Vivienda en servicios de agua y saneamiento para zonas rurales en el 2018 cuánto van a poder recoger obtener regresar resarcir al Estado peruano muchas gracias Jaime mira hay que diferenciar lo que es el sobrecosto como tal y el sobrecosto ilegal nosotros nos guiamos para el monto de la reparación civil en base a una fórmula establecida en el reglamento de la ley 3737 que aplicándola arrojó un monto de 610 millones de soles más los intereses legales de 150 millones de soles más a pagar en 15 años y por tal razón este es el monto de la reparación civil solo por estas cuatro obras que ya tiene conocimiento evitamiento Cusco Costa Verde Callao El Tren y Costa Verde lo que le quería decir es que y aclarar que el día de hoy la empresa me ha informado que ya se ha depositado en el feicomiso legal la cuota inicial de este monto de reparación civil que asciende a 80 millones de soles asimismo que está en vigencia la ley 3737 y dentro del marco de su vigencia se ha hecho un pago equivalente a 434 millones de soles correspondiente a la deuda actual coactiva exigible de la empresa bien está también a su lado la procuradora adjunta Silvana Carrión con quien también queremos cotejar algunas de estas cosas porque el interés de todos es que regrese la mayor cantidad de dinero posible a las arcas y regrese además como una reparación porque aquí estamos hablando de que como dije hace un momento nos han robado escandalosamente cuánto ya a la luz de lo que hoy por ejemplo entendemos que según Sunat ya Odebrecht ha comenzado a pagar cuál es el estimado a ver Jaime aquí lo importante de resaltar de la información que estamos obteniendo aquí en Brasil es efectivamente el daño que se ha hecho al Estado a través de todos estos proyectos y que nos podemos enterar a raíz de la información que estamos obteniendo para poder visualizar cuánto es lo que también le tenemos que cobrar al resto de los responsables de la generación de este daño sin duda la empresa Odebrecht es una de las protagonistas de este daño ocasionado al Estado y tiene que resarcir al Estado conforme lo ha explicado Jorge ya con la imposición de la reparación civil pero la información que estamos obteniendo sin duda nos va a servir como evidencia para cobrar al resto de los responsables empresas personas jurídicas personas naturales los funcionarios públicos que ahora estamos entendiendo cómo funcionaba para ceder ante los pedidos y favorecer a la empresa y a los consorcios que se integraba para poder generar costos excesivos en las obras ¿no? Entonces va a haber un cobro mayor de reparación civil que se va a poder obtener a raíz de esta información respecto al resto de los responsables cosa que es importante porque sin esta información probablemente hubiera sido más difícil poder determinar el daño que se ha producido en todos estos hechos ¿no? Y lo otro que hay que decir también es que el cálculo que se vaya a hacer tiene que ser en base al marco legal vigente hasta la fecha de la ley 3737 y esta ley contempla un monto de reparación civil en base a los pagos que se ha hecho por cada proyecto por cada obra ¿no? Entonces determinada el daño determinados los responsables de la generación de este daño con la prueba que nos está alcanzando la empresa a través de la declaración del señor Barata pero también de los otros funcionarios de la empresa vamos a poder probar civilmente el daño y poder cobrar la reparación civil o sea estas declaraciones no solamente son importantes por la verdad a la que estamos accediendo que todos estamos conociendo ¿no? sino también o sea para las sanciones penales que van a existir contra los responsables sino también nos van a servir para poder resarcir al Estado con una indemnización por todo el daño que se ha generado a raíz de todos estos actos de corrupción lamentables que estamos conociendo ¿no? Procurador Acarreón Procurador Ramírez muchas gracias además sé que allá ya casi están al borde de la medianoche así que nada nuevamente un abrazo a la distancia de Lima Curitiba 30 segundos Procurador por favor ¿aló? Sí mira este monto de reparación civil va a pasar al tesoro público ya está en el feicomiso una vez que se apruebe el acuerdo de declaración eficaz por el juez y es el monto más alto de la historia republicana por delitos de corrupción que va a empezar a pagarse y en 15 años va a ser más de 700 millones de soles bien Procurador Ramírez Procurador Acarreón siempre un gusto hasta la próxima y un abrazo a la distancia muchas gracias por atendernos muy bien vamos de inmediato con el Contralor Nelson Schack él está aquí con nosotros nuevamente buenas noches Contralor buenas noches Jaime a ver la Contraloría tiene como fin de acuerdo a la Constitución controlar por eso se llama la Contraloría y lo que hace es justamente en las diferentes instituciones del Estado peruano tiene ahí a alguien en un organismo de control y si hay sanciones hay corrupción también hay dejadez también hay negligencia también hay desconocimiento de la normativa el TC lo que ha dicho o lo que ha hecho es restringirle algunas sanciones según el señor Blume la sentencia fortalece el trabajo de la lucha anticorrupción suena suena como a dos versiones de un mismo hecho y hasta muy distintas a ver dónde está lo cierto qué les están quitando a ver en primer lugar lo que lo primero que quería mencionar es que nosotros somos absolutamente respetuosos del Estado constitucional y vamos a acatar la sentencia del tribunal una vez que entre en vigencia luego de su publicación en el diario oficial del peruano pero no podemos dejar de mencionar nuestra gran preocupación por el hecho de que si bien es cierto en un primera parte de la resolución y en eso el presidente Blume tiene toda la razón ha fortalecido a la Contraloría en su trabajo contra la corrupción porque ha zanjado por ya definitivamente la gran discusión que había respecto de la constitucionalidad o no de la capacidad sancionadora de la Contraloría y de la autonomía e independencia de sus órganos instructores y sancionadores en el procedimiento administrativo sancionador a renglón seguido lo que ha hecho la sentencia es declarar inconstitucional el catálogo de infracciones y sanciones con los que opera la Contraloría ¿cuáles son esas infracciones y sanciones? ¿eso qué significa? eso significa en cristiano digámoslo así que ahora cuando hacemos el control y hacemos las auditorías y identificamos que hay responsabilidades administrativas ya no vamos a poderla sancionar nosotros sino que va a tener que hacerlo la propia entidad ¿eso qué significa? que estamos regresando al pasado ¿cuál entidad? la propia entidad donde está ubicado el locador donde está ubicado un municipio un gobierno nacional efectivamente la propia entidad donde está el funcionario que ha cometido pagado con la planilla esa entidad no pues pero eso es el gato de despensar efectivamente y eso es lo que pasaba hay que recordar hace un lustro por eso le dieron el congreso le dio esta capacidad y esta facultad a la Contraloría o sea se ha retrotraído a esa figura a esa situación ¿no? con un agravante que es que actualmente ese catálogo de infracciones y sanciones cuando entre en vigencia este fallo va a ser va a ser inconstitucional y entonces todas las auditorías que ahorita están en curso para que tengan una idea tú y los señores televidentes la Contraloría genera el Sistema Nacional de Control genera más de mil auditorías al año esas están involucradas entre cuatro mil y cinco mil funcionarios públicos con responsabilidad administrativa las que se están generando ahorita en el año 2019 corresponden a los periodos del año 2016 17, 18 a ver pero separemos la paja del trigo para entender cuáles casos son de esos mil ¿no? sí ya cuáles son de corrupción pura y dura cuáles son de dejadez porque seamos honestos hay también dejadez en el aparato estatal y hay ineficiencia así es ¿cuál se está sancionando? porque ahí también hay que tener cuidado ¿no? porque si no nadie va a tener un papel no, lo que sucede es que la capacidad sancionadora de la Contraloría es para los temas administrativos lo sé y entonces ¿qué es lo que sucede? antes cuando una persona un funcionario por ejemplo direccionaba una obra o cuando fraccionaba una compra o cuando pagaba una sobrevalorización que está una valorización que está sobrevaluada o cuando pagaba un servicio o un bien que no existía es decir actos concretos de corrupción en conducta funcional la Contraloría tenía la capacidad operativa ¿no? y no legal para poderlo sancionar con una suspensión o una inhabilitación retirándolos del sector público para que no sigan haciendo daño y perjuicio a los intereses del Estado ¿ahora qué va a suceder? producto de esas auditorías como ya no tenemos ese marco en estas auditorías que están en curso tanto de este año 2018 2019 como las del 2020 lo que va a suceder es que esa tarea se la vamos a entregar a que lo haga la propia entidad donde trabaja este funcionario vamos a la sentencia vamos a la sentencia que es lo que pide el doctor Blume hoy día nos ha jalado las orejas no han leído la sentencia sí pero hemos escogido no no he leído 111 páginas voy a ser honesto pero he leído lo más destacado por ejemplo en la resolución en lo que resuelve esta sentencia dice en su numeral 2 interpretar el artículo 447.1 literal A al punto en el sentido que las sanciones de inhabilitación impuestas por la Contraloría no restringen los derechos políticos de aquellos que son objeto de inhabilitación esto es el conjunto de derechos reconocidos en el capítulo 3 del título 1 de la Constitución así es eso por ejemplo es otro de los alcances que tiene esta sentencia que está relacionado no pero que está relacionado a la capacidad de sancionar a los funcionarios electos por voto popular porque esa referencia constitucional está asociada al derecho de elegir y ser elegido pero un jefe de administración de una municipalidad que agarra el presupuesto lo tasajea en 20 para no sustentar que es la típica lo tasajea en 20 y dice ahora si reparto eso si se puede sancionar o ya no tampoco ya no va a ser sancionado la propia institución la propia entidad y entonces imagínese cuán verosímil va a ser que por ejemplo un funcionario en una municipalidad o en un gobierno regional contrata al sobrino de la autoridad nosotros vamos a hacer la investigación la auditoría vamos a identificar esa situación vamos a identificar la responsabilidad administrativa y que le vamos a decir autosancionate o sea le vamos a trasladar a la propia entidad para que sancione esas responsabilidades es por eso de que consideramos de que el tribunal cuando ha aprobado esta sentencia no ha ponderado los efectos prácticos que va a generar en la aplicación pero además cuál ha sido el sentido pero además permíteme es que estamos hablando de entre 4 mil y 5 mil funcionarios por año de las auditorías que están en curso o sea de todas las del 2019 y seguramente gran parte de las del 2020 o sea todo se queda congelado no sino que lo que vamos a hacer es postular y proponer un proyecto de ley el día lunes para poder resolver el problema de la inconstitucionalidad pero la ley como todos sabemos va a correr de ahí en adelante hablemos los casos concretos entonces que sucede por ejemplo los casos emblemáticos que hemos sacado el tema de chincheros el tema de que va a pasar con chincheros los funcionarios que están comprendidos en esa auditoría con responsabilidad administrativa en la adenda en la adenda exactamente en la adenda la ex viceministra actual presidenta de salud la señora Moni efectivamente que va a pasar en ese caso por ejemplo por ejemplo en ese caso ya nos han empezado a llegar todos los pedidos no solamente de ese caso sino hasta el día de ayer ya empezaron a llegar los escritos de los abogados de todos estos señores administrados para solicitando que se declare ya el archivo definitivo porque obviamente lo que están entendiendo es que la sentencia del tribunal constitucional al declarar inconstitucional esas sanciones y esas infracciones entonces el proceso se va a caer y entonces ahí ya no estamos hablando ojo de los cuatro mil o cinco mil por año que yo he mencionado sino estamos hablando de los más de quince mil funcionarios públicos que están en procesos en el caso de Chincheros en el caso de la línea del metro está el tema de la municipalidad del Callao pero no solamente eso está la variante de Chumayo en Arequipa está la carretera de Tingo María Tarapoto es decir todas las auditorías de los últimos años de la Contraloría que han generado que han identificado responsabilidad administrativa funcional están en entredicho hasta que no se resuelva claramente cuál va a ser el alcance de esta situación y esa es la razón magistrada Ledesma que es la única que ha votado de minoría en contra hoy la mayoría del TC le ha cortado brazos y piernas a la Contraloría a usted lo han dejado sin extremidades efectivamente sin extremidades para poder sancionar y ahora quién va a sancionar se supone que la propia entidad el gato exactamente de despensa exactamente eso es lo que ha pasado pero eso es grave y esa es la razón por la que yo tengo que destacar y saludar la buena disposición del presidente del Tribunal Constitucional vamos a tener el día de mañana una reunión de trabajo efectivamente a las 9 y media de la mañana y esperamos poder aclarar cuáles son los reales alcances de la aplicación de esta sentencia que como he mencionado entrará en vigencia al día siguiente hay una sutileza esto se ha probado el año pasado y está en la web pero en el Perú la ley no es ley hasta que está en el papel en el diario fundado por Simón Bolívar entonces pero por qué no se ha publicado bueno desconocemos esa situación no es ley no 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 es como una suerte de espada de amóclito claro pero este es una sentencia no es un fallo me refiero a sentencia perdón me refiero a algo publicado efectivamente está en la página web pero no surte efecto sino al día siguiente su publicación en el diario pero por eso por qué no llevarlo al peruano bueno porque este es algo que tendría que preguntarle a los señores miembros del tribunal entonces estamos hablando para recapitular ¿no?